Enhorabuena Superbocado, superbocado Y ahora Superbocado, superbocado Encontré la solución Al problema de la reza Me mantengo En la joda borracha Hasta las seis de la mañana Es cuando brinca el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los peves Me está vino y porquería Superbocado, superbocado Muy bien Me encanta ¿Cuál va? ¿Cuál va? Atención Sabor, sabroso ¿Sabor, sabroso? ¿Ya está? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Puesto número 4 Según la moraleja El que no hace palmas Se deja, se deja Sabor, sabroso Sabor, sabroso Pa' gozar Pa' gozar Mirela La negra Baila Como se mueve Sin parar Dale vida A este ritmo Que no pare de sonar Que esta balsa Que comienza Y esta bola Pa' bailar Ella mueve Ella mueve La colita Yo la apoyo Bien la atrás Tampocada Recién comienza O no te vas a escapar Sabor, sabroso Pa' gozar Sabor, sabroso Pa' gozar Mirela La negra Baila Como se mueve Sin parar Sabor, sabroso Dale, dale, dale Nos vamos con el puesto número 3 Esta es una canción De Nene Malo Que dice Baila Y se toca Puesto número 3 Quiero que choque Y se sienta el boom Quiero que choque Y se sienta el boom Quiero que choque Y se sienta el boom Quiero que choque Boom, 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 boom ¡Se da! Soy yo Tene Malo Tene Malo Tene Malo Tene Malo Quiero que choque Y se sienta el boom Quiero que choque Y se sienta el boom Muy bien, espectacular Ahí está Vamos a agradecer a Estetic Dance Como siempre, padre Por favor, espere Vamos al puesto número 1 Aquí está Tene Malo En el puesto número 1 Puesto número 1 ¡El mundo! Tene Malo 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 Tomate Tene Malo